Nos corrieron Gonzo. Nos corrieron. No, ni modo. Es parte de mi modo. Si yo. Estamos aquí en Santa Lucía donde están los cuadros donde le dan así de 50 de board. Casi por la entrada de Félix Gómez un poco más adelante. Sí, o sea, Santa Lucía. Adentro de Santa Lucía. Ya saben dónde? Hay unos baños por aquí. Más adelantito. Más adelantito hay unas barditas. O sea, adentro de Santa Lucía estamos. ¿Cómo que? ¿Andábamos acá por el museo? Sí, pero es que ya nos movimos porque hay mucha gente. ¿Muchas policías? Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!